Usted ha dicho que este es un proyecto muy oficioso y que ahora se viene un reto bastante grande. ¿Cómo va a ser este trabajo articulado que viene a partir de ahora de la firma de este tema de gobernación? Es por mucho el proyecto más grande que va a adelantar la región durante mucho tiempo. Es un proyecto que supera los 6 billones de pesos y que en su primera fase en el corredor Jamundí-Cali puede costar 2 billones de pesos. Pero es ante todo un proyecto imprescindible que nos puede posibilitar una movilidad sostenible, menos contaminante, respetuosa del medio ambiente, segura y confiable. Y es la estrategia donde la ciudad de Cali concurre ahora con 2 mil millones de pesos y que concurrirá presentándole al consejo la posibilidad de participar de la empresa que se constituya para este desarrollo. Es además de esto la posibilidad de movilizar la economía y de poder incorporar nuevas tecnologías a nuestro espacio. ¿Alcalde usted ha reconocido el liderazgo de la gobernadora para relanzar todo este proyecto, para darle vida nuevamente a este tren? Sí, a mí me parece muy importante ese liderazgo y la posibilidad y la capacidad política que todos los alcaldes de esta zona metropolitana nos encontremos en este espacio. Pero aquí hay que visibilizar algo y es que los caleños de principios del siglo XX y construyeron e identificaron un corredón férreo que aún existe, que en su gran proporción y mayoría está libre y que es el espacio que tenemos que hacer competitivo constituyendo el tren. Otras ciudades no pueden tener un tren que pase por su mismísimo medio porque no tienen diseñado estos espacios. Aquí en 1903 Cisneros desarrolló esta apuesta del tren, tren del Pacífico, ahora lo relanzamos en el siglo XXI para que sea un tren de cercanías. Alcalde, aprovechamos para preguntarle, ¿la ayuda de Cali para los hermanos de San Andrés afectados por la inclemencia del clima? Van dos vías, la ayuda de Cali va primero a través de bomberos que ya salieron hacia Cartagena, 17 unidades de bomberos muy calificados de nuestra ciudad. La segunda es personal altamente calificado en telecomunicaciones e ingenieros electricistas para el restablecimiento de redes. No es el momento de recaudar mercados ni alimentos, no, es más efectivo lo que se va a necesitar a futuro por las dificultades logísticas de trasladar estos enseres a Providencia. Nosotros debemos de expresarle a todos solidaridad, muchísimo afecto, entendiendo que hay dos médicos caleños que están en Providencia, que esperamos que sus condiciones sean adecuadas, dado que están cumpliendo su año rural en la isla. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.